En el corazón de los Andes peruanos, en la región de Apurímac, una realidad silenciosa se extiende entre sus valles y montañas. En la ciudad de Abancay, el incremento de casos de VIH se ha convertido en un llamado urgente a la acción. Este video busca arrojar luz sobre esta situación que afecta principalmente a jóvenes entre 20 y 35 años y resaltar la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Acompáñanos en este recorrido por las historias, los desafíos y las esperanzas de una comunidad que se enfrenta a un enemigo invisible pero no invencible. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que afecta el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA, troma de inmunodeficiencia tirida. En primer lugar, saludarlos. Buenas noches. Ya yo llevo laburando acá ya más de 5 años en este banco de sangre y sí, pues ha habido un incremento paulatino de los casos de nuevos de VIH aquí en el hospital Guillermo Díaz de Navarro. En la población con la que se trabaja. Mayormente el incremento se ha dado en pacientes o en personas entre las edades de 20 a 35 años en ese grupo etario y ha habido un porcentaje. Por ejemplo, de cada 10 personas que vienen a hacerse el examen o hacerse el diagnóstico de la enfermedad, más o menos uno es positivo y eso es bastante para la población abandina. En Abancay, el silencio no es sinónimo de paz, sino de una amenaza creciente. El VIH, un virus que no distingue, está en ascenso. ¿Pero qué alimenta este incremento? Se refiere a un comportamiento que abusa de la libertad personal, a menudo asociado con prácticas sexuales libres o el consumo excesivo de sustancias. Compartir agujas y jeringas sin las medidas estrictas conlleva el contagio. En algunos casos, los clientes o trabajadores sexuales pueden no usar preservativos de manera consistente, lo que aumenta el riesgo de transmisión del VIH. El número de establecimientos del primer nivel 390. El número de distritos son las siete provincias, de las cuales tenemos una población estimada que esto lo da la población estimada, digamos, de población viviendo con VIH de 190. Población HSH, que son hombres que tienen sexo con otros hombres, de 3674 años. Trans, 490. Trabajadores sexuales femeninas, 895. Personas privadas de la libertad, 959. Población originaria quechua, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo les va a ingresar fecha en su tratamiento? Estos son los establecimientos donde se brinda actualmente el tratamiento antirretroviral. Hospital Guillermo Díaz de la Vega, el Hospital Subregional de Andahuaylas, Chinchero, a través de un centro de salud que solamente oferta el tratamiento antirretroviral. El Salud, que también sí está dando el servicio antirretroviral, ¿no? O sea, el tratamiento. Y que también brindan el tratamiento para la hepatitis. Aún nos falta, digamos, implementar este servicio en cada, digamos, en cada red. Un establecimiento, por lo menos, que cuente con un servicio de atención de infección de transmisión sexual y el tratamiento antirretroviral. No es que no lo haya. A través de cada uno de los establecimientos de salud, se captan pacientes y estos son reportados en los hospitales donde se maneja el paciente. El VIH sigue siendo una preocupación de salud pública en todo Abancay. A continuación, presentamos algunas recomendaciones para prevenir la transmisión del VIH. Usar preservativos. Siempre utiliza preservativos de manera consistente y correcta durante las relaciones sexuales, ya que son una de las formas más efectivas de prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Prueba regularmente. Realiza pruebas de detección del VIH de forma regular, especialmente si tienes relaciones sexuales de riesgo o compartes aguja para inyecciones. La detección temprana permite un tratamiento oportuno y reduce riesgos de transmisión a otras personas. Reduce el número de parejas sexuales. Limite el número de parejas sexuales y elige relaciones monógamas, mutuamente monógamas, con personas que se han realizado pruebas de VIH y son negativos. ¡Gracias!